Pino de la Peña, Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Todos van a hablar a favor, entonces me da mucho gusto. Gracias. Adelante, por favor, Rafa. Gracias, presidenta, con su permiso. El dictamen en discusión propone cambios a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para crear de manera permanente un comité especializado encargado de evaluar y dar seguimiento a los avances y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para generar indicadores que estarán disponibles para su consulta en el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a cargo del INEGI. El contar con indicadores que sean simples, claros, auditables y verificables es fundamental no sólo para la rendición de cuentas, sino también para el diseño de nuevas políticas públicas y acciones que permitan el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Cambio Climático y, de ser necesario, el replanteamiento de las acciones existentes contenidas en la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México. Asimismo, el establecer un comité de seguimiento de manera puntual a los citados indicadores permitirá hacer evaluaciones focalizadas para que se cumplan satisfactoriamente los objetivos planteados. Todo esto fuera de cualquier interés político que se tenga en beneficio de futuras generaciones. Como legisladores, debemos promover que las medidas que se implementen para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean concretas y eficaces y que las políticas que se instrumenten atiendan a un panorama de largo plazo, por lo que resulta propicio promover la mayor coordinación posible entre las instancias de actores relacionados. La Agenda 2030 está compuesta por 17 objetivos y 169 metas en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el desarrollo. En ella se destaca la urgencia del planeta para lograr la sustentabilidad con el principio de asegurar el beneficio de las generaciones presentes sin comprometer el de las generaciones futuras. Es tan importante que este mismo Senado de la República le dio seguimiento legislativo en el 2016. Gracias al trabajo que desarrollará este comité especializado, tendremos la certeza de que los indicadores estarán alineados con la multicitada Agenda 2030, lo que permitirá una evaluación pertinente y acorde con los objetivos buscados, dotando herramientas adicionales para la elaboración de leyes encaminadas a un desarrollo sostenible y sustentable en México. Tenemos un compromiso ineludible con nuestras generaciones futuras. Cada una de nuestras acciones deben encaminarse a darle a la nación mayor prosperidad y bienestar. Esto sólo será posible si contamos con información que nos permita evaluar eficazmente el estado que guarda en nuestro país, tomar acciones contundentes que incrementen nuestro cumplimiento a un menor costo. México indudablemente ha avanzado en esta tendencia internacional de desarrollo sostenible y protección al ambiente, con su participación en acuerdos y reformas realizadas en los últimos años. Sin embargo, todavía hay un gran tramo que recorrer. A un tercio ya de cumplirse el plazo de la Agenda 2030 estamos a tiempo para lograr un cambio exponencial en el bienestar de las personas y el planeta. Por todo lo anterior, es muy valiosa y adecuada esta iniciativa que se presenta. Estoy plenamente convencido de los impactos positivos que se obtendrán en el desarrollo sostenible y en la protección al ambiente en línea, con los objetivos también trazados en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Muchas gracias por su atención. Muchas, muchas gracias, mi querido Rafael. Ahora tiene el uso de la palabra.